...y la juguera, siempre, aquí, mañana, aquí, vamos, vamos... Esta noche en quién sabe dónde les invitamos a compartir el final de una búsqueda de 16 años, la recomposición de una familia de cinco hermanos, separados en contra de su voluntad y reunidos ahora por la fuerza del cariño. Yo creo que mis hermanos van a estar bien, por eso la que más ilusión me hace es mi madre. Dolores. Sí. Bueno, pues el llamamiento, lo dices así, insistentemente, ¿verdad? Sí. A pesar de que ya eres una mujer, ¿no? Hecha y derecha. Se puede decir que sí, no sé. A mí me gustaría mucho conocerlos, porque son mis hermanos, ¿no? Y ellos no tienen la culpa de lo que pasó. Les espero pues esta noche a las nueve y media en la primera de Televisión Española. ¿Sabes? Tengo preparado algo dulce. Pero, Cristina, a nuestros amigos no les gustan los dulces. Depende de lo que les ofrezcas. Cristina sabe que tendrá éxito, porque Moncherie tiene la dulzura de una cereza madurada al sol, la fuerza desbordante de un baño de licor y la suavidad del más delicado chocolate. Adiós. Nada de dulces, pues solo ha quedado un Moncherie. Es que Moncherie no es un bombón cualquiera. ¿Quién puede decir que no a Moncherie? El 26 de noviembre, el libretón BBV sortea 20 Toyota Karina, 5 apartamentos y 3.000 cestas de Navidad. El libretón BBV, premios de película. Enséñalo. Es el SEAT Córdoba. No podrás resistirlo. SEAT Córdoba. Enséñalo. Mamá, ¿me traerás algo? De acuerdo, pero solo una cosita. Querría algo nuevo, un juguete y un chocolate. Pero son tres deseos. No es posible. Sí, es posible con Kinder Sorpresa. Kinder Sorpresa es una ilusión siempre nueva. Un divertido juguete y nutritivo chocolate Kinder. Kinder Sorpresa, satisface tres deseos de una vez. La Navidad ya está aquí. Hay lotería de Navidad. 22 de diciembre. Sorteo extraordinario de Navidad. El gordo más grande del mundo. Eh, ¿tiene usted un millón de pesetas? Sí. ¿Y un teléfono? Claro. ¿Llevas mucho tiempo buscando piso? ¿Ya no sabes qué hacer? Encuéntralo en los nuevos anuncios breves de El País Madrid. El país, lo que andabas buscando. El país, lo que andabas buscando. El país, lo que andabas buscando.